Aterrizar con el motor prendido o apagado. Creo que este es uno de los temas que al menos alrededor de mí lo he visto que es más polémico. Si debemos aterrizar con el motor prendido o apagado. En este video yo te voy a compartir mi opinión y en qué baso esta opinión. Obviamente, como sabes, mi canal y mi contenido está diseñado, creado, pensado en pilotos que están acercándose apenas a este deporte. Algunos que quieren apenas iniciarse, otros que están en su curso o que tienen poco vuelo. No está orientado a pilotos expertos con 300, 400 horas que compiten y que hacen para nada. Ahí las cosas cambian drásticamente. Pero lo hablo para el común de los pilotos, pilotos recreativos como yo. De vez en cuando hacemos un cross, paseamos, volamos para disfrutar. Y es para lo que yo hago los videos y ese es el enfoque que le estoy dando a esto que te voy a compartir. Si eres seguidor del canal has visto que yo siempre aterrizo con el motor apagado. Desde lo que yo he aprendido, lo que sé y en mi experiencia es lo más seguro. En el 99% de las situaciones, apagar tu motor con buena altura y aterrizar con el motor apagado. ¿Cuál es el principal riesgo de aterrizar con el motor prendido? Aprovecho para saludar a Eric, un compañero amigo de Los Altos de Jalisco, que en el fly-in de Pelaná, en Puerto Progreso, tuvo un incidente. Incidentemente, yo grabé el incidente y me permitió compartirlo en este video. Y de ahí viene la idea de hacer este video de aterrizar con el motor prendido o apagado. Les doy contexto. Eric es un piloto que vuela en Los Altos de Jalisco. La elevación a la que él despega son más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, él tiene una configuración de aeronave, una vela y un paramotor, principalmente la vela de un tamaño más grande, porque a 2.000 metros de elevación es muy diferente despegar que a la altura de la playa. El incidente que vas a ver es en la playa, en donde estábamos volando. Entonces, platicando con Eric, me dice, pues yo tengo 10, 12 vuelos en la playa, pero nunca con tanto viento como ese día. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente los que volamos con altura, despegamos sin viento, hay poco viento. Cuando vamos a la playa, aunque en teoría es más fácil, tenemos o enfrentamos ciertas complicaciones, porque igual no estamos acostumbrados a volar con tanto viento. Y aparte, el aire es más denso y traigo una vela con la que vuela 2.000 metros, pues acá vas a flotar más, vas a tardarte más en aterrizar, en perder altura, vas a penetrar menos. Entonces, hay muchos cambios y yo se los platico porque comparto totalmente lo que le pasó a Eric. O sea, si yo hubiera volado ese día, probablemente me hubiera pasado algo similar. ¿Qué es lo que estamos viendo en el video? Aquí está Eric haciendo una aproximación, ese día hubo mucho viento, durante un tiempo de la mañana estuvo turbulento, y después básicamente era viento que venía de la playa, pero fuerte. Me queda claro, cualquier piloto que tenga muchas horas va a decir, ah, fácil, eso estaba muy fácil, cualquiera es eso y todo, está bien, ¿verdad? Pero los que no estamos acostumbrados a volar con viento, esas condiciones son complicadas. Y se los digo, desde mi experiencia con 200 vuelos, 195 sin viento, ¿sí? Que es una situación que seguramente enfrenta a Eric también. Entonces Eric empieza a perder altura, y ya cuando se ve que todo está perfecto, Inclusive creo que se escucha que dos o tres dicen, apaga el motor, y Eric no lo apaga. Y ese fue el error que cometió. ¿Por qué no lo apagó? Pues porque estaba muy concentrado en hacer un buen aterrizaje, porque las condiciones eran retadoras. Una vez tocando el suelo, la vela te iba a tirar para atrás, entonces seguramente él estaba pensando en eso. Y apagar el motor requiere no nada más de un piquete, sino de probablemente dejar el botón apachurrado un segundo, un segundo y medio. Entonces Eric ya se ve que está haciendo el aterrizaje perfecto, como estás viendo aquí. Y sin embargo, se va un poco de lado, un poco de lado, y se cae al piso. Y este es el mayor riesgo que puede suceder. Se cae hacia el lado en donde él tiene el acelerador en la mano. ¿Cuál es el reflejo normal? Apoyar la mano. Y se acelera. Venga del mar. Y eso es lo más delicado, lo más peligroso. En este caso no pasó nada, había muchos pilotos, obviamente dañó la hélice, se rompió la hélice, a él no le pasó nada, no hubo ningún incidente mayor. Esto mismo, de tropezarte al aterrizar, trayendo el acelerador en la mano y caer, y que se acelere, ese es el riesgo. Y se los prometo, yo he visto pilotos súper experimentados, muy experimentados, con muchísimas años y horas de vuelo, que en una situación específica se fueron de rodillas. Entonces tú dices, bueno, si me voy de rodillas, pues no va a pasar nada. Pues no, pero si traes el motor prendido y el acelerador en la mano, lo vas a acelerar, y lo menos que va a suceder es que agarre una línea, que se te rompan las líneas, o pudieras tener un accidente inclusive. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Aterrizar con el motor apagado. Sin duda creo que es lo más seguro. Antes de seguir, tengo este video que estás viendo aquí, se llama aterrizaje, todo sobre el aterrizaje. Es un video completo donde hablo de todas las fases del aterrizaje, lo que tienes que considerar, lo importante, la posición, qué ejercicios puedes hacer para practicar, etcétera, etcétera. Te invito a que veas este si no lo has visto. Entonces les decía, yo he visto pilotos súper experimentados que por alguna razón se fueron de rodillas. Y si traes el motor prendido y traes el acelerador en la mano, es muy probable que lo aceleres y venga un accidente o tengas un problema. Entonces, esa es mi recomendación. Para un piloto normal recreativo como yo, en el 99% de las situaciones en las que volamos, lo ideal es aterrizar con motor apagado. Y por otro lado, pues te sirve como una práctica para el día que llegaras a tener un paro de motor, pues tener mucho más precisión. Alguien que siempre aterriza con el motor y va jugando con el motor y va haciendo flare y de esa manera ajusta a poder aterrizar bien, pues el día que tenga un paro de motor probablemente no va a estar acostumbrado y pudiera tener algún problema. Pero normalmente los pilotos que aterrizan con motor prendido son muy avanzados, tienen mucha experiencia y ellos tomarán esa decisión por alguna razón. En el caso del trike, pues bueno, trae las rueditas, puedes hacer un aterrizaje mucho más parecido a lo que sería un avión y entonces aterrizar con el motor prendido puede ser más común. Y puede ser menos peligroso que cuando lo haces con los pies, porque la probabilidad de que te tropieces prácticamente no existe. Pero por ejemplo, en una situación con mucho viento, en algo complicado, pues aterrizar con el motor prendido en un trike, en algún momento pudiera suceder algo que se volteara el trike y con el motor prendido, pues igual las posibilidades de que suceda algo más grave son mayores. Por otro lado, si cuando vuelas en trike siempre aterrizas con motor prendido, el día que tengas un paro de motor no vas a saber cómo actuar o no vas a ser tan preciso. Principalmente si tu motor no tiene clutch, como es este. Porque aunque vayas en relente y la hélice siempre está girando y hay un empuje. A la hora que se te apague el motor no lo vas a tener, tu tasa de planeo va a ser diferente. Si no practicas esto, pues va a ser más complicado aterrizar en el dado caso de un paro de motor. Aquí hay otro video de un paro de motor en un trike biplaza, en donde Mariana lo hace excelente, porque seguramente ella practica de vez en cuando los aterrizajes con motor apagado. Entonces, esa es mi recomendación. Habrá algunas excepciones, habrá algunas situaciones muy específicas, muy particulares, en las que por alguna razón convenga aterrizar con el motor prendido. Yo sinceramente por mis condiciones, mis características de vuelo, creo que yo nunca enfrentaría esa situación porque no me expondría a eso. ¿Qué situación es? Pues a lo mejor sí cuando es demasiado el viento y a lo mejor la zona de aterrizaje es muy reducida. Y entonces, pues esto lo tendría que hacer un piloto con bastante experiencia en esas condiciones que pudiera hacer aterrizar y motor prendido y una vez que ya esté firme plantado apagar el motor. Yo considero que yo, por ejemplo, en esas condiciones igual buscaría apagar el motor a lo mejor 10 metros con 10 metros de altura y pues bueno, que suceda lo que suceda. ¿Por qué? Porque me da, me da, quiero evitar el riesgo de que algo salga mal y acelerar el motor. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Espero que te dé información que pueda ser valiosa esta. Al final, pues tú decides lo que tú haces, tú tomas tus propias decisiones, tú eres el capitán de Torionavi, tú decides. Yo aterrizo con motor apagado y ahorita que estoy con el trike, estoy por empezar las prácticas para aterrizar con motor apagado. Porque quiero aprender a hacerlo, quiero acostumbrarme a hacer el flare, medir la tasa de planeo con el motor apagado. Y pues bueno, seguramente lo verás en algún video más adelante. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal. Tengo muchísimos videos de este tipo, tutoriales, compartiendo información que es valiosa. Y aprovecho para mandarle saludos a todos los pilotos que fueron al Fly-In. Un gustazo conocer a muchos que solamente los conocía a través de redes sociales. Saludos. Saludos.